Hola enfermos del FPV, yo soy Garote01, bienvenidos a mi canal. Hoy en este Consejo Express lo que quiero es asegurarme de que vuestro dron después de sufrir un accidente no va a perder la batería, no va a salir disparada como consecuencia del golpe. Bien, el Consejo Express de hoy está destinado a que la batería no salga disparada del dron después de sufrir un accidente. Para ello, la solución es muy fácil, aparte de poner siempre un velcro, como siempre digo, pegado en el top plate y uno en la batería para que quede bien asegurada, en el Consejo de hoy lo que quiero deciros es que debéis usar, en lugar de solo un strap, como suelen presentar los drones los fabricantes, que le metáis siempre dos straps, aunque el top plate esté preparado solo para uno, no importa. Vosotros aseguraos de pasarle siempre dos. Si además podéis haceros con dos straps de la mayor calidad, es decir, de Kevlar, como por ejemplo estos que tengo aquí, por cortesía de nuestro amigo JM, pues mejor que mejor, ¿vale? Estos son straps y como digo, de un material muy muy fuerte, es muy difícil que se partan al ser de Kevlar con anilla metálica. Si conseguís algunos, bien de esta marca, bien de cualquier otra, pero de este material, os garantizáis que ante un golpe sea muy difícil que la batería salte, dejando sin alimentación tanto al buzzer, si no es autónomo, como la posibilidad que quede abierta de usar el modo tortuga para poder rescatar el drone de lo alto de un árbol, de un tejado o de lo que sea. Por tanto, siempre mejor dos que uno. Vale, pues esto es todo lo que quería deciros hoy. Si no estás suscrito al canal, hazlo, por favor, me darás tu apoyo, comparte el vídeo con tus amigos y dale al like. Nos vemos pronto, enfermo.